bienvenidos al canal en este vídeo es un vídeo bien cortito y bien simple aquí tengo una bolsita de green beans o habichuelas tiernas vienen de paquetes frescas yo las había frisado aquí tengo una ollita que tiene rotitos esta ollita es para crear vapor y acá abajo tengo otra ollita a la llena de agua estas habichuelas tiernas o los green beans los voy a hacer al vapor ok así que ya la tengo aquí en la estufa lo tengo a fuego mediano bajo y es importante que le ponga una tapita estas son las dos cosas que usar mantequilla y queso parmesano también un envase para echar los green beans cuando estén el tiempo de cocción depende cuán cómo te gusta los green beans hay personas que le gustan suavecito que sean crunches que sean crujientes pero dejan menos tiempo a nosotros nos gusta que los que bastante blandito así que lo voy a dejar aproximadamente 10 minutos pero ya es cuestión cuestión de gusto y ya cuando pasen unos 10 minutos o el tiempo que de cocción que ustedes quieran rápidamente los pones en el envase y le vamos a poner mantequilla esta mantequilla que estoy usando es mantequilla derretida pero podemos a la mantequilla que usted quiera y aquí tengo que queso parmesano no le voy a echar sal ya que el queso parmesano tiene bastante sal pero si usted quiere sale sal ya es opción de gusto es un vegetal que se cocina bien rapidito y si no quiere usar mantequilla puede sustituirlo por un poquito de aceite de oliva para una versión un poquito más saludable y ya una vez que le eche su parmesano al gusto lo va a servir con arroz y un acompañante así que espero que les haya gustado el vídeo si te gustó deditos arriba que dios me los bendiga hoy mañana y siempre así que y y y y y y y y Gracias.